Todo indica que no se avecina un fin para el 10 Year Challenge, ya que varios latinos famosos continúan sumándose al reto. 2009 marcó el fin del grupo RBD, pero eso no quita que Dulce María siga siendo toda una chica rebelde. Por otro lado, Anaín no solo dio un cambio de color de cabello, sino que de cantante se convirtió en autora de libros. Y la mexicana Alejandra Espinoza intentó recrear por completo su foto, ya que lleva el mismo corte que tenía en ese entonces. En el caso de la actriz Ludwika Paleta, parecería que sus fotos fueron tomadas a pocos días de diferencia. Antonio Banderas causó un mar de nostalgia al compartir su foto junto a Catherine Zeta-Jones en la película de El Zorro. Para Andrea Lagarreta, el reto fue una oportunidad de reflexionar los cambios y experiencias que ha vivido dentro de una década. Algo de lo que está muy agradecida sin importar los obstáculos que se le hayan presentado. Y el humor no puede faltar en este reto. En el caso de Daddy Yankee, sus fotos se convirtieron en un meme, lo cual insinúa que mientras más pasan los años, más joven se ve el cantante. Pero aunque Becky G. rompió con el protocolo de publicar una foto, su video muestra la primera vez que visitó Miami y lo que marcó el comienzo de su carrera en la industria del entretenimiento. Quédate con Hola TV.